¿Quién juega Pokémon Espada? ¿Y quién juega Animal Crossing? Hay más gente ¿Pokémon Espada? Pues sí, es que el competitivo ya murió Pero Animal Crossing es un juego casual que Pfff, lo puedes jugar hasta el infinito Pues no, si no sacanillas las nuevas ¿Verdad Camilo? Sí Ya lo publiqué, ya voy a cerrar aquí Ay, espera, a ver Sería una chancy dorada No, no quiero un hongo muy groso Ay, Dios Voy a ir buldeando al Confi mientras Hola Yo quiero usar a Dragapult, damos luce una Ok Les tengo que decir un par de cosas sobre Confi Para que estén atentos Ok Sobre cómo funciona Confi Se acabó la diversión de Mario y ahora vengo a sufrir a Unite Nice O podemos jugar Mario en este canal No No, estos enfermos quieren Unite Vamos a jugar a Unite Vamos a streamear a Confi por compromiso Unas dos horitas y ya Dice Greninja Cuando amaneces como el peor support Soy Confi Sí, está maletón el personaje, la verdad He escuchado gente decir que jugar con Confi es como Jugar con cuatro personajes en vez de cinco Chales Necesita Necesita bufeos, la verdad Sí Ok Está en el feo de la beta Así que imagínate Ok Chucks Es que nadie lo quiere Confi funciona de la siguiente forma De manera pasiva Él va acumulando unas flores Puede acumular máximo ocho ¿Qué pasa? Que cuando me uno a un aliado Esas flores las puedo ir gastando en algún movimiento que por ejemplo los cure Pero Digamos que me uní a Peter Cruzando a Sarina Lo cure pero perdí dos flores Lo cure de nuevo Perdí dos flores más Ya me quedé sin flores Tengo que separarme de él Y hacer que Y acumular flores de nuevo Las flores se pueden acumular Por ejemplo Si me meto en la hierba alta Acumulo cuatro de golpe Si mato un Pikachu Acumulo más Suena malo Aún así Suena malo Suena muy lento Entonces Güey Luego está el otro momento Acaban de dar Las misiones de inactividad Güey A mí también Te dije A mí también Luego está el otro movimiento Que es hoja mágica Que si le pego seis hojitas a un enemigo Lo dejo estuneado Pero pegar esas seis hojas Está un poco XD Y que Uhuu Ah sí El Unite El Unite Crea como un círculo de hierba alta Para esconderse Ajá Que si se quedan ustedes allá Dentro de esa hierba alta Se van curando mientras tanto Y el enemigo no los puede ver Lo malo es que la hierba así es visible Y esa hierba fuera de lugar Se nota que está ahí Vaya O sea Uy Es como Pasa a su lado Así que Ajá Prepárense para perder todas las partidas hoy Confíe es malo la verdad O sea que Es como El Unite es como el de Mew Pero en chafa Eh sí Porque el de Mew Lo puedes mover Y es una hierba alta Para propósitos prácticos Eso es Viva Ahora vamos a Pero ya pueden invitarme a esa sala Perdón Es que estaba Con mis misiones Este Chingonas De que soy un pinche vergas Que no juega este juego Güey a mí también me las dieron La última vez que jugué fue cuando Conseguí el dragapult Que estaba bien emocionado Eh pero no inviten a sala de ranked No me dejan entrar A ver Todos amigos somos 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 Sexo Ay marzo Soy confí Que me invitan Mi perro Y ese es otro Soy un muffin Y ese es otro El cabrón No aguanta ni un golpe No literalmente Pero No aguanta nada De dos toques se muere No aguanta nada No ¿Se acuerdan cuando decían Que iba a estar bien roto Como el de El de League of Legends La gata esa Voy por Aguacate Que me vamos a gritar Sí Yo por eso fui Por Mía Sí Tuya Mía Te la presto No me está llegando nada Ahora sí A ver si me llegó Yo tengo que desquitar lo que gasté Así que yo quiero dragapult Hagan lo que quieran ustedes Yo soy jungla Voy a hacer un chifo Yo me iré Voy a hacer un chifo Y voy arriba Ok Me iré abajo Con otro All-Rounded Porque sí necesito Que sea un All-Rounded Para que Confi Pues Inter-All-Rounded Que se asuma real Mira Oh yo puedo acompañar ¿Sabes qué es lo chido? Con el All-Rounded 3, 4, 5, 6, 7, 8 Lo chido de Confi Es que ves que su modelo 3D Tiene 8 flores en ese aro Las flores que vas acumulando Que les dije de la mecánica Se ven visualmente en su modelo Oh dale que chido Está bonito el detalle la verdad Nice Ahora de objeto pasivo Me conviene el humo Y déjenme hacer un set de medallas Para él Entonces me voy arriba Con quién Relaxo Mira yo puedo ir tanto O sea Con la estrategia que tengo Del Lo del build Que tengo Del Urshifu Puede ir tanto arriba O abajo Centro Literal Ha sido una máquina 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 ¿Dónde? 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 Güey Ya deja el concha a su madre Güey ¿Dónde? 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 ¿Dónde está güey? ¿Dónde está güey? Tengo que comearla Tengo que comearla güey Güey Mira me vamos a hacer skin Por ti Peter ¿Qué es lo peor güey? ¡Oh sí es cierto! Es Adson Máquina Que Adson haya dicho eso O que Peter la quiera comear Las dos Ah ¿Que Máquina es Goth The Air güey? Sí güey ¿Qué hora? Me voy a quitar este skin ¡Ay! Se me crasheó el pinche programa De la capturadora ¡Qué putaba Sofía! Pero no sé si es el lobo El de la capturadora Es con lo que utilizo Para poder ver Los juegos de la Switch Men Ah Que tú lo juegas ahí Se me olvida Es cierto Es la forma de que puedo Escuchar el juego Y a ustedes al mismo tiempo Todo en todas partes Al mismo tiempo Sí Que puedes poner dos El mismo te digo Dos Starbucks Dos Viltrivel Eh Ah ok Espera Ahora me voy a quitar ese skin Para que Peter sufra ¡No! Quédate como Máquina Máquina God Vamos Ladra Pero puedes ponerlo de plata también Lo haré lo que sea por Máquina güey En serio No puedo evitar no hacerlo Ayuda por favor Necesito entonces Alguien acabe con Máquina por favor Yo quiero acabarme en Máquina Ok Máquina 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 Listo ya tengo lo que quería Recomiendan con este güey Seis Siete negras Y seis azules Para reducir el cooldown Y además ataque especial Y esas mierdas Sí Sí güey Es decir Es decir Con los Vids Nada mejor para un Steam Chill Que Pokémon Exactamente Chill Entonces me voy abajo Con Peter Eh Voy a ir a Sumarrile Que la pata está de la verga Ok Sí Es lo que le dije a este Es lo que le dije al 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 ¿Quién al Nibie que usaras a Sumarri? Ay Dios mío Y fue arriba Prepárense para perder Dice Dice Paco que recuerda bajarte De vez en cuando para Para acumular más flores Sí Lo tendré muy en cuenta A ver El objeto pasivo tiene que ser el Se escucha complicado Para lo que hace el Confi Eso no vale la pena No Sí Te digo Necesita que la curación Sí se justifique mucho más Tengo miles de pesas Voy a necesitar Llegar antes Hasta vi un video del Kishtar Diciendo que Es muy poco Lo que cura Para el final Para lo que te están ofreciendo Vaya Lo que te ofrece el personaje Voy a cambiarme A seguro de habilidad Porque No creo que con las pesas Pueda O sea Y con el Nibie Siendo ese soporte Este No creo que vaya A poder farmear Muy cómodo Tengo un repartidor Experiencia Sí Pero yo Sí Pero Sí Pero y yo Eres malo Le voy a decir a mamá Ajá Lo que dice Dejan en mi chat Este No lo voy a decir Pero Axon Es lo que tenía Kishibe escrito Este En la nota Güey La verdad es que Hay que tener cuidado Güey Quiero con los spoilers Sí Miren Me acuerdo Ven que va acumulando Florecitas Ajá No Nosotros No lo vemos Ah No lo ven Qué raro No Gracias Nibules Así que arregléselos Como pueden Sí Acordé No baja Dios mío Ya me mataron No Mami ¿En serio? No Ojalá Uy Se me lo llevé Lo llevé Lo llevé Lo llevé Lo llevé Sí Sí Hasta Dale El last hit Si puedes Güey ¿Qué pedo? ¿Dónde estás? Está Niby no está aquí Estoy pegado a ti Pendejo Ya sé Es a lo que me refiero Me estaban dando Todo el daño a mí No podía hacer nada Me estaba intentando curar Es una mierda Confi Es que son tres Es una basura O sea Desde el momento Uno es una basura Ya cortemos el stream Chingada madre Pinche Confi No te vuelvo Mira lo bueno Fue que me dieron Licencia temporal No lo tuve que comprar Güey No sirvió para nada El pinche Confi Güey Yo nada Me quedé Güey ¿Por qué estoy solo? Me estoy tragando Todo el puto daño Lo saltaría Güey Lo saltaría Ya se los comieron ¿Qué quieres que haga? Que me exponga Estoy solo Básicamente Se supone que es para eso Güey Me siento que ese personaje Lo hicieron así Porque si no estaría muy roto Güey Me tengo que separar De ti Tengo que acumular flores Así que me meto aquí ¿Me llevaste? Sí Me meto aquí Güey Si es una basura Es básicamente Dos contra La vida adicional Que te doy Se vuelve escudo Básicamente Es una mierda Sí Mata a eso Ya me farmeo Ay ya Ya está evolucionando Este cabrón Sepárate ya No me sirve de nada Lo quito Ya espera No tiene ataques O algo así Tiene el átigo cepa Pero no hace mucho daño Que digamos Es full Me eres más útil Separado En serio Porque te comes el daño Por mí Eh no aguanta nada Güey Ya tengo ocho flores Vamos a ir al centro A ver si hay farmeo Espera Déjame pegarte No no vayan al centro Al centro de nuevo Vamos a ir subiendo Estoy subiendo Retrocedan Voy a escapar Matar Pero si llegó a tiempo Llegó a esta bequería Gente Logré espantarlo Espérense que ya llegó a corde Solamente hay dos arriba Al parecer No pues Magical lift Ya estoy aquí Ya estoy aquí Vamos a matarlos Me voy a pegar a corde Me tengo que ir Sí Vete Pepe Vete Pepe Logramos a romper ahí Tú vete y te esperas Está bien Ya vamos a empezarlo Empiénselo Empiénselo Si pueden Si pueden Sí Si podemos Soy un parásito Bien Listo Me separo Dios mío De verdad Si somos cuatro Nada más Voy a intentar robarles el farmeo Voy a pegar a Axon No hay farmeo Ay güey Yo ya no puedo hacer nada Aquí No tengo nada que aportar Aquí Vénganse 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 Hola Axon Vámonos Vámonos Me voy abajo a farmear Bueno Axon salió vivo de ahí Gracias a mí Así que No fue del todo un desperdicio Yo hubiera salido sin ti Ay Te ayudo a corde Me quedo aquí contigo Gracias Listo Vámonos Vamos a focusear este güey Esperen Esperen Quiero pegarme Quiero pegarme Quiero pegarme Quiero unite Nice Ya voy a hacer Tiro de error Ay güey Ya 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 me pegué Uy están los dos arriba Ya De nada acordé Nada descuido El farmeo del medio El farmeo del medio Déjame curar Ahora me separo Ya a base es más rápido la curación Así Tengo el unite En caso de Dios mío Qué mal se me da esto Ok ya tengo el unite ¿Qué hace el unite de confi? Ya te lo expliqué güey Lo de la hierba alta Creo un arbusto Y mientras todos estén ahí Los voy curando Y los enemigos No los pueden ver Pero pueden ver el arbusto Así que XD Ya ven para arriba Todos Voy Bien se fue el Glazy Voy para arriba Ya estoy yendo Déjame acumular flores Aunque si era tiempo de regresar Pero Tengo Pikachu's unidos Después unite Para irse Está bien Que se vaya Sí es una perra Tengo unite Para Empezar el combate Hola Pepe Hola Yo soy frágil Y soy delicado Ah está pelón el confi Sí Este No creo que sea buena idea Meterse o sí Oh parece ser que sí Podría ser Mira lo están defendiendo Vamos abajo Mejor vamos abajo a anotar Vamos abajo Vamos abajo Yo me voy a quedar arriba No tengo puntos Ok Voy a farmear mejor Sí Ah yo quería anotar Mmm Ni modo Ni modo Siento que van a venir ahora para acá arriba Ah no están abajo Bueno maté dos Ah me está chingando el árbol arriba Ayuda Ay ahí voy A ver si llevo a tiempo Yo voy yo voy yo Te retrasale Te puse humo Te puse humo Ay dios mío No esperaba que le calle Ay wey no aguanté nada Ay wey no aguanté nada No aguanté nada Bueno Dios Farmear supongo No vamos tan mal No vamos No vamos empates Pero No hay que confiarnos En la pelea No está mal para ser Cuatro contra cinco Sí de hecho Lo que sí está bueno Es su segundo movimiento La hoja mágica Sí está chida Va a pegar de acorde Asesinen a ese pendejo En la vida Qué pedo Ay Farmeo Farmeo Aquí farmeo Farmeo Vengan Se dieron cuenta que el El Peter Tiene pensamientos de De psicópata Que nos va a matar el wey En cualquier momento Me voy de aquí wey Es que hay dos Venga arriba Vamos arriba Vamos a condicionarlos Vamos wey Tú te mueves Yo no voy a hacer nada Supongo que esa es una ventaja Que tiene ese chaqueto Esa es feca Pues vamos a empezarlo A ver Esquímenlo No creo que les dé tiempo De llegar Uy Si lo intentó Gastó el unite en eso Gastó el unite en eso Qué pendejo Yo me voy a base Yo también Ajá Sí No es buena idea Pusherlo Mi personaje se mueve solo Ay Ay wey Acorde Baja 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 Ay Ay voy Puta madre Bueno Bien Eso murió Hola Axel Y es que estos tres Están ahí con el Ya mataron al Rotom Ya está aventajando Ya vengan al centro Escóndanse Voy a usar mi unite Para cuando llegue el momento Para curarlos Uy están aquí Están aquí Ya me vieron ¿Qué es eso? No puede ser nada ¿Qué es esa mierda? Ay dios Ay no Ay salieron del círculo ¿Qué es esa mierda? Me traje todos los stunts Sigo vivo Yo puedo Yo puedo No ya morí Ya su render Ya perdimos Dale nos separamos un chingo En el record Sí Me agarraron No pensé que estuvieran ahí Ya tiren su render Ah Ya Este ¿Cómo se tiró su render? Chingas ¿Quién falta de tirar su render? Estoy intentándolo No puedo No puedo No me deja tirar su render Que tira el otro Y ya Dios mío ¿Quién falta? Maldita sea Yo no sé quién falta Yo no sé quién no lo hizo Yo estaba intentando Y no me dejó Dios mío Güey Tan difícil es Yo se lo estaba intentando No me dejó Eh no estuvo mal Para hacer cuatro contra cinco Cosí Oh Nibi ¿Por qué no le dices su render? Ahí en directo se vio Que le di su render No sé entonces ¿Quién fue? Render Alguien está mintiendo Obviamente Yo sí Yo sí le di Güey Yo sí le di Y no me salieron los botones O sea Porque sí le di Ahí está Mira Más izquierda Ya Dicen que hay un sus Entre nosotros Lol Tu 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 Che confi Güey no No está rotillo Eh que dure una hora El directo Y ya Si no sufro tanto Me va a bajar un chingo Mi win rate Güey Ya ni jugamos Ya ni jugamos Esto Tres asistencias Güey Ya ni el virgo Del nico Juega esto Güey Lol Completé dos misiones Según esto Según esto Cuatro Deben ser las de AFK O quién sabe Las de inactividad Eh Se Se Yo no juego League of Legends No Yo sí me baño Este güey Déjeme reclamar Mis chingaderas Ah yo me voy a ir igual Yo solo Mira lo único que yo sé De la gata esa Es que dice ¿Me perdonas? ¿Me penetras? Solo eso Seré esa gata Ah Lo único malo es que voy a estar Siete días atado a esta madre Si quiero sacarle las recompensas Para cuando tengamos que jugar Otra vez de mierda Pero No me interesa Ninguno de los que viene A mí me interesa Lapras y Chandler La verdad O sea No 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 Es que Hay Gudra también Ah Gudra está chido Gudra Gudra es el que más me interesa Sí Es que los defensores Son divertidos Son divertidos Sí Son como los ladrillos Defensores Es que Voy a tener que jugar Con la mentalidad De que estoy solo Maldita sea En serio Métete con más confianza Güey Yo te protegeré Déjame la cara Voy a bajar ahora En vez de subir Por favor Por favor Y gracias Por favor Nosotros no estamos bien Estoy bien Lo ideal es limpiar arriba Primero Señor Señor Pero Con esto ¿Ustedes estamos yendo sin tanque? Lea el comentario Del señor Pez Me recomiendo que jamás De los jamás De los nunca Combines Sweet Kiss Con Grass Knot Jamás Ok Sí Estoy usando el otro set Si me gusta más la verdad La Rapid ¿Qué decían? Dicen que Adson El fluido Es meta Pepe Dragapult Solo sirve en jungla Y nunca hagas el aliento Durante El danzo dragón Ok miren Es un equipo de tres pociones Si perdemos Somos pendejos Pero es divertido Es divertido Es divertido De ver Cómo se El meta Ah el fluido Es el meta Dice Los otros Que he visto Es que dicen Que el Wet Wig Es el meta Son tres pociones El fluido Es el de agua Sí Ya lo sé Pero el otro Ok ok Que ando usando Porque Es el que he visto Que otros más usan Mira también Ten en cuenta Que el señor Pez Nos traiciona Así que No sé Sí wey Esa vez usando Absol cuando estaba Pinche roto Y ese wey Que no nos dejó Ganar la partida Que nos iba a llevar A challenger Wey Sí Pero es que señor Pez Acordo no va a soltar La jungla Pero si se la puedo robar Así que pues Ah es que es el problema Que yo no soy jungla Por eso estamos perdiendo LOL Sí Podría ser Sí Estáisor También me gusta Es divertido Genial Estoy solo Lo malo es que Mientras estoy así Confi no puede usar Ataques básicos Pero sí puedo usar El latigo cepa Check Aquí está Uy perdón Perdón No pensé que fuera Estaba hasta nuestro Arbusto Ahí estaba Ahí estaba Ahí estaba Bien hecho Bien hecho Vamos a robarles El farm ahora A ver si lo puedo asegurar No Nada Gracias por bajar Cerdito de mierda Es poción Se salvó por la poción Gracias En serio Corde Gracias Yo la cure Uy ya van a no ser Las Ay wey falle eso Vamos por las abejas Vamos por las abejas Vamos por las abejas Me tapo yo acorde Le robé uno Le robé Le robé Eso si es curación Manning Bien Le robamos la mayoría Estamos haciendo cagada Te regaló este wey Bien Si Si Se extendió demasiado Tengo que stackear puntitos Mira Mira Acorde si le sabe Wey No la rompan No le regalen a Odinos Quédate quieto ¿No ves que te quiero curar? Uy ahí vienen Ahí vienen Abajo Se está llevando al centro Dios mío ¿Cuánto tarde mataron? Me está tuneando ¿Cuánto tarde mataron una vagina Esta cosa? Ah son tres Vete a la verga Son tres Ay pero está bien pendejo este Voy para arriba Se murió Tienen un noob Ay Ay Mira ellos tienen un noob Usted ya se paraste de mí Wey tenemos un noob Y nosotros un afk Así que es justo esto Ahí tenemos esto Ay pendejo de mierda Voy para arriba Mira se murió el 4 Corre 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 No puedo Ayúdenme a matarlo Uy se quedó un pelo Se quedó un pelo Wey 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 Ay gracias Ay No mames Me mató el pinche Bunelvi Bien Coño somos una verga Así bien jugosa Mi muerte no fue en paz Bien Ah Corre regresó Y yo regresé No tengo mundos para anotar Pero todavía va Y por ende yo regresé también Tengo unite para asesinar a alguien Como a este wey Ojalá y se mueran todos Listo Unos Pero está zoneando este pendejo Coño No no dejas de hacer nada Con acordes y me la rifo Voy a quedar pegado a ella Confiar en Big Mama Big Mama Cuántos tienes? 20? Ok Estoy robando a jungla No hay pedo Pueden confiar en Big Pepe Big Pepe 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 Dios mío Dios God Ayúdame a ganar esta partida Así sea siempre Amén No Corre murió Y nosotros la matamos Dios murió Y nosotros lo matamos Vamos Axon Tú puedes Ay no no Voy para abajo Axon ven para acá Bien Bien Axon Anoten ustedes Ay me noto Anoten chaquetos Solo va a notar uno de ustedes Ya lo anotaste tú Ok Voy a separar para juntar a los fieles Dale manchame que andaba aquí Uy anda aquí este wey Voy para arriba Vamos arriba otra vez Necesitamos Con speed x Espéreme Mis piernas no son tan largas como las suyas Ni siquiera tengo piernas Ok Axon Uy si es cierto La sumar el recuperar el United Chinga Te dije wey Pero no haces caso Ahora me separo de ti Consigo más pétalos Vamos a empezarlo Me pego a Pepe ahora Hola Pepe Hola Mira 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 Ahí vienen Ahí vienen Les voy a dar el United El United Venga en el círculo En el círculo En el círculo En el círculo Eso estoy haciendo Eso estoy haciendo Círculo Cura bien poquito gole No importa Ay un poquito Se Unite De mierda Nibi cura Ponte a mi Cúrame Estoy dañado No tengo pétalos Voy a solear Ay wey me pegue a Axon Sin querer Bueno si está más dañado Vamos Axon A lo mejor voy a ir abajo Yo también voy abajo Si me puedes confiar En Big Pepa o Mat Me separo Para juntar pétalos Y vamos a anotar aquí Anotas los 40 Pepe No no voy a poder Me pegue a ti Pepe Vamos No Pepe Vas a morir Para hacerle caso Pepe Puede que no lo sepas ahora Pero tus bolas Van a explotar El 23 de abril De 2025 Mira vamos bien Vamos bien Mientras no la caguemos En el En el En el No pues si Para hacerle caso Al support Del equipo Ya quemó el United El Pikachu Ahora si que ya no es Un Pikachu unido Si el hospital Deberías quitarte la vida Volvemos a anotar Están desocupados A ver espera Ay volvemos a base Está inanotable Mejor vamos a prepararnos Para el Vuelve a base por mi cabrón Si gracias Vamos a Voy por más salud Espera Pepe Estoy de arriba Estoy una chica linda Eres hermosa Estoy aquí guardeando No Eres hermosa Ahora vamos a empezarlo Ahora me pego acorde Porque si ya sabes Me vale verga Un bot cualquiera Wey Me despego Para apuntar más pétalos Uso esto Unite Me quiero pegar a alguien Ay dios me me pegué de pánico Están quemando sus Unites A lo pendequisimo Porque son bots Que no mames Por favor son bots Wey Yo no he notado Mami déjenme notar Me mataron Lleva ínse Lleva ínse Lleva ínse Bueno Mientras Fue bueno Mientras Mientras Duró Duró Mientras Bueno Si Duró Bueno Que nivel soy 12 Espera acorde Ven para acá Voy 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 Espera Así Listo Ya Ya lo empezaron Estos güeyes Tengo millon ahí Por si acaso Si hago el círculo Quédense en él Ay mi caga Que me stunen Pinche juego de mierda Ahí está ya Quédense en el círculo Vengan para acá Ah bueno Ya se salieron Vámonos de aquí Ya nos lo hicimos ¿Qué pedo? Sí Eso fue un robo Yo tengo 50 Espera Yo tengo 50 No mames Déjenme notar Ya se rindieron Ok Wey Dejaron notar Vale verga ¿Lo vieron buenos los bots? Creo que sí ¿Quién sabe si eran bots o no? Eh por los buenos los bots Mira ya le sé Le sé un poquito más al confi Pero sí Es malo Muy malo Me he dado cuenta Igual estoy cobrando No son bots No son bots A la verga 17 asistencias Te dije güey Los bots no se mueven así Estos güeyes simplemente eran Tontos que Se lanzaban solos Contra todo el equipo Usando el unite Creyendo que pueden Es que güey Mira eso O sea De recovery Peter tuvo más que yo Cuando se supone Que mi personaje Se centra en eso ¿Qué es esa mierda? Güey Tiene 36 Mi decoración yo Güey para eso Tiene 35 Para eso Su acla Fable O a O a Wiggly Perdón a Blizzy No mames Con eso Llegas a recuperar Como 100 mil Güey Siento que confista De la verga Y además Blizzy Blizzy se puede defender Sola más o menos Güey ¿Cuando la haces el unite? La recuperación es un chiste Cabrón Sí Le voy a dar like A todos menos Menos a Peter Ayer fue su cumpleaños Le voy a dar like solo por eso Quizás eran fans De nosotros No creo Los fans de nosotros Nos traicionarían Como señor Sí Don señor Dice Nico Está el Yumi Cuando salió Después ya la rompieron Así que esperen A que rompan A Confi Voy a orinar rápidamente Deme un momento Ok No vamos a darle ya Igual es la misma Güey ¡No! Va a ser lo mismo Sí Nada más pégate a mí Güey Eso es Camilo Duerme No te despiertas Dicen acorde Te recomiendo mucho El pañuelo combo Sobre la garra afilada Sientes una metralleta Con ese ítem Es el nuevo que metieron No Ni siquiera lo tengo Libeleado Pero vamos a ver La verdad Los objetos que te lo suben Al 30 Güey Yo sí quisiera De verdad Sí quisiera Que metieran a SpyDobs Güey A Unite Oh Lo dices en serio Sí güey Dicen pero En serio Es que el Pepe Sí lo tiene decidido Listo Estaría roto La verdad Si meten a ese personaje Estaría rotísimo Día uno ¿Qué personaje? Ah pues tú ¿A quién crees güey? SpyDobs Ah sí, sí Sí Definitivamente Güey Te haría ¿Cómo se llama el movimiento? Es el Ajá Es el pañuelo rojo Con estrellas Sí Es ese Te haría Te la trampa Eh 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 Se la chupa Se la chupa Se la traga Se la traga Ajá Se la traga Güey Este El Nico dejó De jugar United Antes de ganar un mundial Güey ¿No? ¿Qué pasó ahí? De hecho Llegó a la final Y me lo dijo No, ya no quiero jugar Se retiró Sí Güey Güey El Nico Tanto acá Que habla de smogón Güey ¿Cuándo gana el mundial de smogón? Ese güey Dice True Story Pues denle supongo Sí, ya Me estoy leveleando el pañuelo Oh Leveleé Que arro Ya vi lo de Zacian Sí, tiene más sentido que sea jefe del Fara Ceballa Es que sí, güey Porque a mí A mí me quedaba como de ¿Pero cómo va a ser jugable algo como Zacian? Está raro eso, ¿no? Ajá En promedio Ella es más grande que un ave legendaria Así que sí tendrían que superachicarla Ah, eso es lo de menos Porque Mamos Güey También está achicado Pero el problema es De que es un legendario mayor de portada Sí Uno de los pocos legendarios mayores Que sí veo así jugable, jugable Sería Mewtwo Y es que también con el Mewtwo sería como O sea, no creo Que ellos quieran Dejarlo en mal Que tal si está muy chafa También eso Imagínate que Mewtwo no sea meta, güey O sea, va a ser como de Igual la gente verá el Pikachu Y comprará el skin, güey Solo por eso Un Mewtwo con... Sí, yo sé que eso Mewtwo con una bata de laboratorio Mewtwo con una bata de laboratorio Ya, 40 dólares Paga Ay, Dios Uy, este Waltex Del señor Pest Tengo ganas de no leerlo Dicen que los mejores compañeros de Confi Son Buswold Garchomp Machamp Con puño dinámico Urshifu Fluido Fluido con mayúsculas Nos está gritando Ay, qué rico Lucario Tyranitar Y Aegislash Sí, sí, sí Me vale verga Oye No, señor Pest Eres Un fan muy leal Traicionero Pero leal Y así te tratan, güey No, la verdad Yo sí Mira tú No estamos aquí para ganar Estamos aquí simplemente Para que la gente que no tiene sub Se trague anuncios Y cobremos Así es Sí, güey Hay que ser honesto Sí, güey Hay que ser honesto con tu público Sí, el Nibi Si fuera Elon Musk Diría me vale verga la pandemia Yo quiero que vengan a trabajar Exactamente Eso Eso haría él Sí Además No estamos jugando competitivo Sí Oye, ¿qué es lo que se supone Que hace el pañuelo que le puse? Sexo No sabes, Pepe La verdad fue de los nuevos Cuando yo estaba dejando Esta madre Pero ¿qué es que te comba Los básicos? Una madre así como que Los básicos Es más rápido Apúntale al otro Se dice puto target de mierda Puto target de mierda Apúntale al otro Chamaco pendejo Ah, ya lo hice yo Lo hice yo Eh, no hay pedo Aumenta la velocidad De los básicos Ok, gracias Ah, ya ves Si era algo Sí, la verdad Se siente más rápido Vamos a hacer mierda Al otro equipo Otra vez Peter Uy Uy Uy, esta Eh, ¿te llevaste todo a Corden? No Pensé que ustedes Se lo habían llevado Porque a mí me estuneó A mí me estuneó Y gracias por la ZUC regalada O lo que haya pasado Espera, Corden ¿Tú estás regresando a base? No Ah, ok Si me voy al infierno Se van conmigo Me cagas tu Neolandia Ahí de arriba No me voy a ir por el farmeo Están los tres ahí Ya, vale Ay, durante la animación No me puedo separar de ti Ayúdenme Ayúden ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué te has hecho por mí? Güey Por insultándome Y despreciándome ¿Por qué te quedaste ahí? No No los vi Estaba leyendo el comentario Del Nico Stal Te dije Está No te escuché No te escuché Me lo llevé yo Me lo llevé yo Vuela en medio Me caga Mamos, wine De hecho Eso es un pae de los wine Esto es la misma mierda, güey No, dude Espera Haz eso Sí Sí, sí Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Ay, está un pinché Ahí está Axan va a ayudarle al Pepe Uy, 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 uy Yo voy, pero necesito evolucionar ¿Qué te has poneo el área? ¿Qué te has poneo el área? Estoy solo Me están destruyendo Espérame, voy Me voy a preparar de ti Porque voy a... Sí Ya suban los dos de abajo Ah, hay que subir Sí ¿El de abajo? ¿Cuál dos? Nada más yo veo uno abajo Yo estoy aquí Oigan, no me escuchan ¿Me oyen? Oigan No ¿Hola? No ¿Qué pedo? No escucho nada Soy yo, Nibi, ¿no me recuerdan? De Metapod para el presidente ¡Ah, el verde! Aquí vienen, eh, aquí vienen ¡Entro! ¿Cómo te haces? ¡Nos estoy distrayendo! Háganse el Rotom gigante amarillo Vamos a hacerlo pues, vamos a hacerlo Uy, el Absol, cuidado con el Absol El Absol me chingó, eh ¡Auch! Sí, ya me mató a mí también No se puede, estoy recuperando salud Es que necesitábamos que estuviéramos todos aquí No estuvo yo y el Absol Estaba yo con el Absol nada más, wey, no mames Ya valió verga eso ahí arriba Sí, ya valió, ya valió No, 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 ahí tengo Estuvo muy mal esa, morros, qué pedo Qué pedo, qué pedo, qué pedo, qué pedo Está bien feo el combo de Aquacola con Blade Road ¿El Blade Road ya es bueno o no? Todavía no lo hacen, qué pedo, ¿por qué todavía no lo hacen? Se les fue Está full, está full ¿Qué están haciendo, wey? Lo hicieron ¿Qué están haciendo? Vengo para acá Bueno, acuérdeme, vamos a esperar ¿Vamos a hacer entre tres? A ver, voy para arriba Sí se puede, sí se puede A lo mejor lo quieren robar ahorita No, no, me mataron, ni modo No, aquí se lapta Wey, sí lo hice Qué pedo, qué fue eso Qué, qué fue eso, por qué lo dejaron Qué fue eso Pésima decisión Su decisión, su mala decisión, su pésima decisión fue vivir, dios mío Acuérdeme, acuérdeme Acuérdeme, acuérdeme Oye, pero es que están los demás en los arbustos ¡Te extrañé! ¡Es probable que sí sean bots ahora! ¿Qué harás cuando me vaya, Corny? Espera a que regreses Ahora mira, me separo Y, ajá, de golpe acumulo cinco Me uno a ti de nuevo cuando se cargue esto Espera, espera, bueno, murdo a Peter, entonces ya Háganse el de abajo Peter sabe tratarme bien Voy a gastar mi Unite Sí, lo voy a gastar Quédate aquí adentro ¡Ayuda! ¡Te estoy curando! El cooldown, wey Les deseo a los demás, no a ti ¡Ay, perdón! Bueno, mira si sirvió Más o menos Me voy a base Yo también, entonces Hola Me ayudo a Pepau Mata ahí arriba Ah, era Axon O sea que yo también lo ayudaré Porque yo estoy contigo A Pepa, Axon Eh, está terrible el combo de Carantoña y Aquacola Eh, Carantoña te quita a Aquacola Es una estupidez Una mierda Hay que llegar rápido ya Güey, ve para abajo, ve para abajo Bueno, igual no es Yo ya no puedo, ya me mataron Estaba solo contra dos Güey, ¿por qué no fuiste? Que no van ahí, me van de verga Bueno, si hay vaginas, entonces Mira, mira, gracias, Pepe, por perder ahí abajo No te vayas con... Mierda No te vayas con el Azul ¿Quién estaba ahí abajo? Y no, creo que lo salvaron Yo estaba solo abajo, güey, me dejaron solo Ya suban a la verga Eh, sí, hay que subir Me voy a ayudarles aquí abajo y voy a subir hoy Me quieren romper aquí la base, ayuda Eh, importa más arriba, ¿no? Pepe, ven acá Pepe, ven Ok, ya, yo ya voy para arriba Están tres abajo, igual lo tienen gratis Entonces vamos a empezarlo entonces Vamos a empezarlo Empiénsalo, ya voy para allá Ya voy para allá también Estoy subiendo Uy, no, hay que estar... Voy a defender Tengo el Unite de nuevo ya ¡Pero me atramé! Se trabó Sí, se trabó raro en la pared Como que no hice el clip bien ahí de atravesarla Ajá Se quedó procesando la posición o qué sé yo Uy Voy abajo, yo creo, porque están todos arriba Voy contigo Literalmente Sí, vamos abajo No tienes otra neve Tienen que respetar a ese... Electric Kid ¿A quién me pegué? Ok, a Fanta Digo, a Fanta A Axon El Fanta ya está aquí, wey Sí Me regreso a base Sí, vamos a farmear nuestra jungla Sí Los voy a robar jungla a ellos Yo voy a quitarle la jungla a ellos Yo voy a quitarle la jungla a ellos también, entonces Pero que son bots, eh Yo me voy a quitar mi propia jungla No sé, wey Sus tarjetas se veían más pro Ya, vamos al centro Está muerto, pero voy al centro Ok, en caso D tengo el Unite ya cargado Déjame farmear mi Unite Déjame hacer parasito con acorde, entonces Recuro un poquito de vida Déjame acumular ahora un poquito ¡Ah, aquí estábamos, wey! ¡Me agarró! ¿Por qué te fuiste para allá? Solo Hay que guardear la jungla Desintégrenlo Voy para allá, voy para allá Está murido, vamos Hay que aprovechar que no está el tanque Sí, sí, hay que aprovechar Ahí está el Dragonite Le volteo Wey, desapareció Está desviando recuaza, mis putaces Es que si ya no había target Entonces desvieron para allá Vamos a, vamos a Voy a guardearles Para que no entren aquí estos pendejos Ok Está, mira, mira, mira Carrie, como siempre No ames, iba el bicho Dios mío Vamos acorde, anota Anota acorde A ver si me dejes A ver si me dejes Ya me desintegraron Y anoto No te alejes de mí, wey Me quiero, me quiero pegar a ti Me quiero pegar a ti Listo Ahora te hago Y te doy el Unite No, ya te mataron Ni modo, ya me morí yo también Chale Chale Si pueden remontar, eh Eh, si Venga Carson debería de escapar de ahí Gracias DarkV ¿Se podría decir que con Fettis Es como Venom pero chafa? Si, wey We are Venom Está yendo a uno pero Ay, puta madre Puedo ir, puedo ir Tranquilízate Putin Ya no, ya Vete, regresate, regresate Para ahí para arriba a lo mejor Espera, acorde, acorde, acorde Antes de que saltes Venga acá No, ay Oye, una raid, ¿de quién? De Varu, gracias Uy, gracias, Varu Gracias, Varu ¿Cómo está tu uretra? ¿Te la limpiaste bien? ¿Pero quién se limpia la uretra? No, mami No hay que espendejadas, Peter Yo, wey Yo tengo limpios los hongos de la uretra, wey Por eso están verdes y no rojos No, esos son verdes y no rojos, wey Son de los que no te hacen nada Mi hongo era verde cuando creció Vamos a United a este pendejo Vamos a parar de acorde, no quiero estar aquí ya Bueno, ganamos Ay, wey Ay, wey Vamos a ver si eran bots o no Que no creo, no sabían como Chale, dice No, no jugaban raro como los bots Dice Varu Estaba gritando que en Hogwarts League hacía arañas como enemigos Chale Uy, chales, wey Eh, prepárate que es lo más que no era bots o Harry Potter En un mundo como ese, sí, tiene sentido No eran bots, wey No eran bots, wey No eran bots, wey Es que somos la verga Ah, es que no sé por qué nos emparejan así, porque saben que somos cuatro contra sí Tiene razón Cruel, pero cruel Cruel, pero cruel Cruel, pero cruel Pero basado He ganado más de lo que perdimos De hecho Nada más hemos hecho tres, wey, también no mames Pero es más Dos es más que uno Dos de tres Pues sí, ya sé que iba a ser pura luz, eso es cierto Sí, señor Jellig, lo sé Me lo vi en la guía ¿Del varón? Hay gente peleándome Es que no lee, es que no lee, es que no lee Gente, yo leo Sí, pero que los ignoremos Es otra cosa Si donaran beats para que el boss lo lea Banda, sí leemos sus comentarios Que nos importa, es otra cosa También Bueno, son estos Dicen que entonces ¿Por qué te bajas y ya sabes eso? Porque está chido, güey Sí, güey No más No, no, no No le crean, no le crean Los ignora el Nibi, ya sé, ya, ya Ya nos dimos cuenta ¿Qué haré luego del directo? Yo voy a editar ¿Cómo se llama la película que me recomendaron? Del men que está llorando Que le ponen como una cosa en la cabeza ¿Get Out? ¿Esa? La del meme de que le tiene miedo a la ferropolillización Ah, no Esa es otra No Ah, la de la milla verde O capaz si me vea Sinister La milla verde La milla verde Pero la del negrito llorando Este Es Get Out Es Get Out Es Get Out Ah, me voy a ver Sinister Que Peter me la recomendó hace tiempo Sí, la de Get Out me gusta Me gusta porque es un nuevo tipo de película de terror Esta ex Eh, la de Get Out me gusta Sí, está bien Ah, películas de terror Sí, ahorita están haciéndose varias buenas Domingo dice Nibi ¿En dónde vives? En la tierra Oh, yo también ¡Qué coincidencia! Estaba viendo que la Nimu Su título del directo es Que está platicando sus anécdotas De que viajó a México ¿Y tú para cuándo? Eh... Algún día, güey La ferropodita Cuando su economía mejore Ya valió a ver Ya valió a verga, güey Es que se acerca para acá De hecho, ahorita Está barato el dólar, güey Así que aprovecha Oh, no Está anotando Eh... No te lo hiciste tú, güey No Lamentablemente Me lo hago, me lo hago No, pero yo no quería ir Target de mierda Ay, se lo está haciendo todo Güey, que pucha castroso Lo llevé ¿Lo agarraste tú? Bien Sí, sí, sí Mátelo, mátelo, mátelo Bien Mira, mira Evolucioné contigo, güey Uy, 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 uy Mal, mal, mal Ya van a salir las abejitas Que no son abejas Mejor retrocede, men Retrocede, retrocede Solo tengo dos flores ¿Tú puedes ver la cantidad de flores que tengo cuando estoy pegado a ti? No, no tengo ni la menor idea Ya Se ven Se ven, Peter En mi director No puedo escapar Puta madre, güey No puedo Vamos a apagar a Korde Ay, no lo pude robar No lo pude robar Puta madre Dale Dale Buena Korde, buena Híjole Doble curación Ahí tengo que ir Ok, me separo Estos chacatines Chacatines Ay, güey Lo dejé un toque Que puta mierda No es como que pueda hacer mucho Ah, ok Es que estos güeyes quieren Güey, sí se siente que estoy solo, eh Este Estoy contigo Aguas que me tiran y tar Aguas que me tiran y tar Es un poco petardo Lo que sea Sí, sí Ahí está, lo asesiné Bien hecho, Peter Bien hecho, mané Bien hecho, mané Toma, toma, toma Ya, ya, ya Escapa, escapa De nada Vengan hacia arriba Estoy tratando de subir No debí venirme Ellos están en base Se ilumina su base Así que Ellos están ahí Cuidado con el Magical Leaf Perfecto Eh, funcionen a alguien ¡Anoten! Mira, mira Me voy a separar Por anotar Vamos a descubrirlo Me agitan Si que es la pierna Del mamator La pierna Del individuo musculoso Listo Ya, acordé Acordé Ha sido destruida La pierna Del individuo musculoso Se están preguntando Oye, Peter ¿No era Miss Click Lo de la carantoña Y agua Coca-Cola? ¿Miss Click? O si lo estás usando A ese propósito Eh, fue Miss Click Le estás dos veces Ah, ok Ah, ok Ah, la verga Si sirve El stuneo De Confi Bien, bien ¡Vete a la verga! Si pegan las seis plumitas Stunea brevemente Y es en ratio Eso No es un target Específico Debe de ser Para pedirte las seis Sí Ajá, mira Uy, vienen todos Vienen todos por mí Tengo humo Por si acaso Eh, me voy a pegar A Axon Oye Axon Axon Arriba hay parmeo todavía Sí Vamos bien Pero no se confíen Chaquetos Ahora me separo Para buscar más pétalos Ay, güey Mira, me voy a pegar a ti Ahora más por eso No Soy un parásito Como en la vida real Mira, evolucionamos juntos Oh, no, no, no No No, están todos No mames Pinta la verga Pepe, te voy a meter El Unite Te voy a meter el Unite Quédate quieto Quédate quieto Unite No, güey Ah, puta madre Ya se murió Axon Ven para acá Igual no creo que hubiera Este servido, güey Así que Jorge, vamos para arriba Sí, sí, voy para arriba Es que eran los cinco Vétela a ver Ah, es un retrocede Cómo te una valla Voy a llegar con el Unite Voy a llegar con el Unite Ay, no, ese Unite Tengo que pegar a alguien Buena, buena, buena A veces se me olvida Que no tiene Unite Dragapult Estuneate Bien hecho Bien, buena, buena, buena No, pues es que Dragapult Bob, güey Excelente papeada Parker Sigue así Buena, buena, buena Escupo el aire Ha sido destruida La pierna del sujeto músculo Individuo Del individuo Se están deteniendo al Eleggy Así que pueden anotar abajo Gargalo, cretino Anoten abajo, de hecho Rompan Sí Vamos, acorde Anota por mí Si lo hace Me encanta eso de compi Supongo que algo más no tenía que Ajá, acorde Un personaje puede estar roto, güey Con suficiente soporte Así que es mejor que esté así Supongo Bien hecho, acorde Anota por mí de nuevo Bien hecho Dios mío, güey No tengo ni Güey, déjame soltar Voy a soltar el control No estoy haciendo nada Este debería hacerse con Con, ¿cómo se dice? Con cámara, güey Esta madre Otro día lo estremeó a compi Con cámara Para soltar el control Neta, no lo estoy sosteniendo ahora Bien hecho, acorde Mira, te voy a ayudar Mira, plumitas Ahí está Ajá, por perseguirme, estúpido Pendejo Ayúdenme arriba Vamos para allá Y por vamos me refiero que acorde va ¿Me vas, pendejo? ¿Me necesitan ayuda arriba? Uy, Dios mío Tremenda kill Tremenda doble kill Me aventé Sí, güey Acorde, no te robes el farmío Yo me lo estoy robando, güey Se enoja cuando le roban la cungla No, como tú lo haces nomás Tú de particular Adson lo hace ¿Lo hace con gracia? Voy por arriba Quiero juntar florecitas rápido Vamos por el L-King Venoko, dice Nibi En el stream de hoy te vi Y dije, qué buen peinado Que lleva el Nibi es Y eso que estaba todo despeinado Yo Sí, güey Eh, ¿falta alguien? Urshifu Me voy No, ya viene Ya está aquí, ya está aquí Nomás me mojé el pelo Y me puse un gorro Vamos, vamos Se da tiempo, se da tiempo Voy a la guardear Vamos, vamos, acorde Ahí viene el trabajo Lo entretengo Listo Ya está, ya está Listo, ya está Ya está Vamos abajo Vamos al recuza Vamos al recuza Acorde, ve abajo Ahí me da hueva llegar yo solo Ellos están distrayendo ahí con eso Te voy a agarrar mi boost aquí Sí, sí, ajá No, no, es eso ¡Asesínenlo! Tengo el Unite Tengo el Unite por si acaso Creo que Ya está el Unite ahí en el centro En el centro ¡La hierba alta! ¡Güey, güey, espérate! ¡La hierba alta! Ya entró el roto ¡No, acorde! ¡Acordeo! ¡No! 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 ¡Auch! 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 ¡A todos! Estabamos, se pararon muchísimo al final Se pararon mucho, güey Es que no dijiste bien ¿Dónde es, güey? Mira No, no me vieron a ver Para acá No, tiran su reño todavía No lo han hecho ¿Qué? No, todavía no, todavía no ¡Qué raro eso de ti, güey! Ya, ahora sí No, güey, todavía podemos ganar Tal vez no lleguen Voy a pegar a Pepe Déjame parasitarlo a él A ver, espera Ya llegaron, güey Ah, sí, ya llegaron ¿Qué falta? Dale Es que sí se podía, güey Sí se podía Pero dependía mucho De estos últimos segundos No, no, tiran y también Después lo voy a poder parar Dale, güey Fuimos bien, pero sí Al final Lo malo fue Al final, vaya Ay, güey Estaba un puto milisegundo De anotar ¿Qué mierda? Vamos a pegar a ti Para consolarte Güey, que más te les pidas Velocidad de aquí Solo por eso Para no salir muerto, güey Ah, pensé que era Para que yo no te pegue, vaya Güey, en serio Qué asco Que hayan hecho Rayquaza Zap 2.0 Es una mierda Es una mierda Podríamos haber remontado esta Si no fuera por eso Sí, de hecho, sí De hecho, se hizo un cambio Extremamente pendejo Porque literalmente Nadie lo pidió Muy rápido el baño Sí, güey Nadie se quejó Nadie lo pidió No, güey Era lo mejor que le pudieron Haber hecho Esto juega de mierda Este Güey, íbamos bien Dios mío Sí, íbamos muy bien Pero ni más Bueno, al menos Confi es un personaje Con el que puedo Hacer asistencias Cuando me pidan la misión A ver las estadísticas Depende El camión Dice Si me plays Peter Te quiero No, no me quieres Solo quieres mi bolsa No es tan bueno El rendimiento El camión Mañana se va a hacer Su marrera está bueno Este Ya no es una mierda Como antes Te dijeron desde hace un mes Que ya estaba bueno Este ¿Qué te iba a decir? Entonces mañana Se vas a hacer reaccionar A tus dibujos, Peter Pero no va a tomar Todo el día, güey No, son como unos días Estoy preguntando Por si quieres otra cosa Es que no es lo único Que vamos a hacer Por eso, güey Hacer eso Y otra cosa Ay, güey La medalla de Vaporeon Me dieron Ay, qué rico Pues sí, supongo Si no, nunca se va a hacer No, digo Es que lo digo Por si tenían planes Otra cosa Si acorda esta mañana Podríamos jugar Dog Game de nuevo ¿Otra vez? No sé Ella dijo que quería Oh, mira Mañana Mañana es el natalicio Del Camilo Lo podemos sellar El Shiny Home también ¿Cómo? ¿Natalicio? Si mañana cumple un mes El Camilo Ah Es que ese no sería Natalicio Natalicio No sé, güey Meselicio Meselicio Natalicio Este fue hecho de cumpleaños Vaya Podemos tratar de conseguir El Grafaya O sea, lo que sea Cuando cumpleaños Un personaje histórico Me acuerdo que en la escuela Decían Hoy es el natalicio De Juan Pablo Duarte Yo, qué natalicio ¿Qué es eso? Digan cumpleaños No sé Cumpleaños Porque no está vivo Y no está cumpliendo años Creo que natalicio Sí está bien para O sea, aplica en ambas Te digo Yo lo decía de niño Yo lo decía de niño Pues qué chamaco Tampi Vaya Wow Así se siente Se siente Ay, güey Estoy emocionado Dios mío No volé Con lo regular Es al revés Confi Gente, ¿alguno de ustedes Llevo a Confi en la aventura En Sol y Luna? No Sí, güey Yo me lo puse en la cabeza Se me hace bonito Pero no No es llevable Vaya No es llevable Además de que era Un poquito raro En Sol y Luna Ajá Un poquito, no mucho Sí Ay, güey Todos los Pokémon exclusivos Los Pokémon no En Sol y Luna La mayoría son raros De conseguir, güey Que no Que sí, güey Un putero Son de 5% ¿Cómo se siente? Sí A ver, menciona 5 Menciona 5, güey Piu Kumuku Kumuku no es raro ¿De qué chingas estás hablando, güey? Bruce Fish Mimikyu Mimikyu A ver, te voy a decir yo Este Confi Delmice Brookfish El que acaban de decir Sí, a la verga Y Creo que Togedo Maru es un poquito raro No, Togedo También es rarón Me acuerdo que Híjole Delmice De hecho, sí lo dije en un video Que Hubo gente que se pasó Del juego Y como ningún personaje relevante Lo tiene Más que Acerola En la liga Ni te enteras De que existe Es que es rarísimo Rarísimo De encontrar Solo es pescando Y en un solo lugar Ajá En el pueblito ese Ah, también Trampa es medio raro Marianis medio raro No No Esos tienen un drop Este Que muchos otros tienen Wey Esos no No son tan raros Dicen Oricorio Es más fácil En cualquier otro Pokémon Que los de Alola En ese juego Oricorio es común Gente, no En los campos Oricorio es muy común Oricorio es de los pocos De Alola Que sí es muy común Estúpidamente común Es tan común Nadie se vieron Uno de los Artes Beta Y sí había Un área Para el Confi Hawaiano ¿En qué sentido? Es que todos los Oricorios Tienen un área De flores Donde salen Menos el de Hawaiano Irónicamente Ah, ok Es que dijiste Confi Hawaiano Y no Oricorio Hawaiano No, perdón El Oricorio Perdón Ya, ya, ya Por eso me saqué De onda No, no, no No voy No voy Hawaiano A ver gente ¿Cuál es el mejor Oricorio Y por qué es el rojo? Ah, sí Otro de los Pokémon Pocos comunes Que sale Ni siquiera es el más común De su ruta Es el pinche Modbray Sí, sale 20% En lugar de 35% Como debería de ser Para que lo veas Ay, no chilles No mames El Modbray Ese es como un sillo Ese es como un sillo Te digo Modbray sin evolucionar En Moods Él tiene ya como 100% De ataque, creo Y una mala Muy fuerte Muy alto Súper fuerte Tremendo carry La neta, sí Tremendo semental Sí Uy, semen Por eso semental Te llama Pichas semen Pichas cola A Amblo le gusta Ay, a Peppa Umut Te gusta ver A Peppa Umut Imagínate ser Dios No le pegues No le pegues a ese No puedo, Peter Porque mi cerebro No puede procesarlo Que ser un dios Así de ese No puede escapar de esto Güey No mames ¿Cómo putas le hizo? Ay, Dios Vamos a ver Ah, Bambus, Wally Confi Van la dupla ¿Esa mezcla es buena o qué? Sí, esa mezcla es buena La que dijeron ahorita ¿Te lo hiciste tú? Uy, 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 uy Ayúdame Me voy Te ayudo, te ayudo, te ayudo Uy, no, ya no, ya no se puede Ya no se puede No se puede Ah, mejor dejo que reguen su semen aquí La verdad Eh, ya casi, güey Ya casi, ya casi lo saltaría A ver si te puedes robar uno Aunque sea Yo tengo el latigo cepa Es que están los tres, güey Tengo el latigo cepa De distancia Puedo robarme uno A ver, mira Sí, mira, ahí está, me lo robé Y ahora hago esto Está jugando muy bien el busbol con Confi, eh Está en matable Ah, sí, sí, me lo hice Pero necesito salir de aquí vivo ¡Júrame o algo! Güey, no tengo flores ¡No, mamen! Güey, así no funciona No, no es que arriba Son tres arriba, güey No vamos a poder Vamos a robar la jungla entonces Es imposible Ya, lo hice yo Lo hice yo Ese Confi es muy bueno, güey De nosotros da asco Yo sé que doy asco No me lo tienen que repetir Voy a hacerme eso Porque necesito evolucionar Yo no evoluciono ¿Por ahí suenas? ¡Ach! Aguas, no te metas solo ahí Sí, 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 ya sé Güey, no mames Me robaron toda la experiencia Ecos de furra ¡No! En el centro hay experiencia No puedo, güey Están estos güeyes aquí Ya revisé Ya rompieron arriba, eh Ya rompieron arriba Y abajo está casi roto No han notado nada arriba Es muy bueno Este Confi es muy bueno Puta madre Ah, y nuestra primera anotación ¡Ay, no! ¡Atson! Ya se murió Está bien fideado, ¿verdad? De seguro De seguro Vamos a pegar acorde mejor Sí, pégate acorde Sí, pero le decíamos Está 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 trabajando con nosotros Está trabajando con nosotros Y no Ya tengo Magical Leaf Perfecto Se puede ¡Sí! Sí se puede Mira, mira, ahí está Ahí está Bien, bien No es que sea un mal Confi Es que mi compañero es malo También Ahí está 40, papá Espérate Voy a romper aquí Ahí está Ya ¡Ay! ¡Qué pedo! El Decidu ahí Bien hecho acorde Siempre pueden confiar en Big Mama Tengan cuidado Están esos güeyes ahí Hay dos Deberías de irte, Pepe Estás a nada de morirte ¡No! Después de estar acorde Déjame curarte Espera Un poquito más Déjame separarme Meterme aquí para Ah, no, ahí está Hay que irme para acá Para que no Espera Acorde Te ayuda a anotar acorde Gracias Voy a robar sus vallas Se supone que hice eso Para que Axon pudiera escapar Y no se fue A ver, otro de estos ¡Eso! Bien Fue, fue, fue ¡Uy, uy, uy! ¡No mames! Te voy a dar el Unite ¡El Unite! ¡Ay, ya se murió! ¡No, no! ¡Ven acá! ¡Ay, Dios! ¡Chiale! Pensé que sí serviría Voy por abajo Voy por abajo Aguántame, Peter Me stunearon Me van a destruir aquí ¡Ay, sí! Me también van a destruir Voy para allá Voy para allá No se preocupen Venga, ya llegué Son los cinco Son los cinco Gracias por matar Ese pendejo Bien ¡Chingada madre! ¡Qué incómodo! Es que te empujen Sí Sí, güey A nadie le gusta Que lo empujen A mí sí Bueno, solo las tripas Hacia adentro, ¿verdad? Déjenme notar Pues sí, güey Hacia afuera duele Eso lo hago, güey Si te reempujan las tripas Hacia afuera duele, güey No mames Bien hecho, güey Pinches flores Son buenas Bien, bien ¡Órale! Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Dios mío Tremenda triple Me aventé ya ¿Qué? 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 Ahí abajo Seguramente vieron Que por eso Ya no podrían Es el poder conejo, güey Sí, güey ¿Qué? Poder conejo Güey, eso ya ni los bots Lo hacen ¿Qué? Iban ganando ¡Güey! Es que Sí se podía para ellos ¿Qué pedo? Sí, güey No está yendo tan mal Mira, mire Hice más asistencias Y más puntos Que el otro confi O sea, logamos recuperarnos Un poquito De la fideada Del de arriba Pero A ver, ¿quién curó? ¿Qué confi curó más? Curó más Quiero ver Mira, mira, mira Ah, papá ¿Quién curó más? ¿Quién es el buen confi? ¿Quién es el buen personaje de mierda? Soy yo, soy yo Es que le tuvieron miedo Al poder conejo a Peter Sard, güey Nah, es que les rompimos La pierna del mamito Ahí abajo, acorde Ese güey se llama Tocino Feliz Buen nombre ¿Por qué tiraron ¿Por qué tiraron Su render, güey? Con figot, güey No es como que alguien Haya estado Nivel 13 O alguna mamada Así como un nivel anormal Para el momento De la partida Es que a lo mejor Eran cinco morros, güey Y los llamaron a comer Y pues ya A ver Y ya, exactamente Sí, güey Están en una pijamada Las chocolatadas Ajá Ahora se rindieron Y van a hablar De los muchachos Que les gustan Se fueron a maquillarse Para gustarle a los muchachos No me pregunten a mí Solo soy una chica ¿Quieren intentar otra formación? ¿O están bien? Yo estoy bien Al parecer Dicen aquí Que se les había ido Uno a FK De su equipo Nah, no creo Es que somos la verdad ¿Quién sabe? Ya les fue el confi, güey O sea que tenían dos FK ¿Y cuál es la diferencia? Nosotros también tenemos Una FK, ¿no? Ajá Güey, hay momentos Donde se ha soltado El puto control Estoy disfrutando esto ¿Qué? Sí, estoy disfrutando Estoy sufriendo Unite Voy a centrarme en pelear yo Ahí lo dice Eso es, Camilo Sigue dormido Aquí no está pasando nada Camilo Meister Dice Dice Nibby ¿Puedes anotar de sobre puntos Cuando están fusionados con alguien Y romper una base con 60? Sí, sí Sí, lo vi en la guía Sí, de hecho A mí me marcaban como si yo en el mapa Tuviera 53 puntos Pero tenía 40 y 13 de Nibby Y hice overdong Ese equipo me da mucho miedo Eh, sí Sí, sí se ve más balanceado Sí Sí Gracias, Camilo ¿Yo qué? Dice Siempre puedes confiar en Big Pepaumat En los grandes dioses Irónicamente Este es el directo donde más han ganado partidas No, hemos tenido otros también muy buenos Una vez tuvimos uno Una vez tuvimos uno En el que solo perdimos una o dos, creo Una, güey Uy, son tres, güey ¿Qué pedo? Son tres Están haciendo la 1-1-3, güey La 3-1-1 Unos genios, güey A lo mejor me separo Me conviene más pegar más y cosas Acordi, ve para arriba inmediatamente ¡No! ¡Puta madre! Esto, güey, esto ¡Puta madre! Perdón ¿Quién es? Güey, me estás teneando este, güey Ahí está Ok, ya que solo queda una No voy a alcanzarlo No voy a alcanzarlo Listo Ya se fue Ahora, sí Matamos a dos Está, está ok eso Toma Uy, vámonos, vámonos Hasta ahora sí nos puede matar Retrocede Uy Ya casi 8 segundos 7 segundos para los altarios Esconde, desconte Uy, uy, uy Ya vienen las panas del centro Vamos Sepárate, por fin Sí Te vas a ayudar más así No, Adson No, Adson Adson Vuelve a mí Y te curo Uy, uy, uy Vete de aquí, vete de aquí Ya, 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 ya Te puse humo Bien ¿Por qué te metes de nuevo? Porque yo ya sé que se podía En serio Yo ya sabía que ahí tenía entrar Vamos a hacer la vagina Estoy haciendo el bajito este Lo decís tú, ¿verdad? Lo decís yo Ok Lo decís yo Los grandes no Los bufeos Eso es Los bufeos Eso es, claro Las pajillas Mejor me bajo El confeti Eso es Ahora me uno Me uno Ja, ja El audino del centro No, ya Ya se lo hicieron Pero vamos a interceptar a ese pendejo Si no lo mata Adson Están dos aquí, güey ¡Mate al del centro! Te puedo quemar el humo de nuevo Si interese, ¿es acorde o qué? Liquidemos al Pupitar Necesito ayuda Ajá ¡Ay, me estás tocando! Ya escapó Oh, no Vamos, vamos, vamos Si el pendejo sale tantito Este, lo asesinamos No, ya no va a salir Vamos para arriba Bueno, tú quédate aquí Déjame curarte de nuevo Bueno, no Ahora me bajo para Hacer unos vasiquitos Y acumular flores Aún cúntate conmigo Porque tengo speed Espérate Voy para allá Ya, vengan para acá, güeyes Esto estoy haciendo Ya tengo Magical Leaf Qué bueno Oh no, se está despertando el Camilo No, que no te voy a jugar esto Es como descubrir que tu madre es alcohólica Peor, güey Me conviene más estar pegado de acorde ahora mismo, la verdad No conviene más que estés haciendo daño Listo, ya Acabo de hacer Magical Leaf Pulpitar, bullying al Pulpitar No, no, no No dejen que se atire Eh Lo que le estaba pidiendo ayuda Pero nadie me ayudó Bien hecho Vamos a empujarlo Vamos a tratar de matar al Pulpitar Aprovechando ahí Yo puedo entrar con Unite Voy a entrar desde atrás Ustedes hagan por adelante Ay, yo no subí Pero bueno Yo tampoco Se fue uno Ah, no te vi LOL Ay, no se hagan así No te ves, güey Yo también estaba como de No mames No se ven ni Es un pinche collar de flores enorme ¿Cómo no lo ven? Yo pensé que estaba solo, güey No mames No mames Que no me dejaron anotar Pero me separo Anoto a esos ocho A esos nueve Eh, va a ir para arriba Me vale, verga Ven, chaquetina Ven, pedo Aquí vienen estos pendejos Ayuda No se fue Voy para allá Están arriba, ya, ve Y por voy me refiero Que a Cordell está haciendo Muy buena, muy buena liquidación En FAMSA Bien hecho Tremenda doble kill Me anoté Están cuatro muertos Vamos a anotar arriba Un backdoreo Un backdoreo Ayúdenme a anotar Ayúdenme a anotar Como todavía es minuto cinco Gracias Vamos, mami A ver, están entretenidos hasta abajo Tengo Unite Puedo liquidarlo Le voy a tirar las flores Ahí está Vámonos de aquí ya No, acorde Queme humo, güey Vámonos de aquí Me juego a ti Uy, uy, ya es Tiranitar Esto, esto, esto Quememos estos Ahí está arriba, ya Ahora Yo estoy muerto Axon, no Corre Corre para arriba Corre para arriba ya Voy a base Arriba Júntate conmigo Sí Para que te vayas conmigo Ahí está No lo hiciste Ay, güey Desapareciste antes No mames Voy para allá entonces Rápido Te avisé con tiempo Güey, sí le di Igual estamos Güey, igual estamos todos completos aquí arriba ¿De qué hablas? ¿Estamos completos? ¿Dónde están las virexianas, güey? A ver, aquí me pegué a Axon Ok Este Tiranitar es malón Se asusta cuando él podría entrar y liquidarnos No sabe el poder de Tiranitar Uy Bien, 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 bien Péguense a la acción Péguense a la acción Que esta cosa está stuneando Bien Traten de romperla antes Vamos Tengo 16 Buena Sigue bajando Axon, Axon Atento a anotar esos Tengo 20 y tantos Para que tú anotes también Sí, ya lo sé Sé que lo sabes Está bien Está bien curseado Como dice 66 El número de Luchifu De la acción Sí Sí Güey, matamos al Tiranitar Nice Qué rico se sintió eso Ahora matamos a estos Con el United de Azumarril Sí se le puede asesinar, güey ¿Cómo están ahí? Ok, Axon, men Espera Palear allí Palear allí Espera No Iba a ser el Ah, ya, ok Listo Junto a eso Cerro Cerro Ahora Matemos a este chaqueto Espera Voy a pegar a Corde No, a Corde Ya está muerta Ya me mataron, güey Vamos bien, vamos bien Hay que defender un poco ahora Pero regresan a base No se quedan ahí Por eso Hay que defender No mames Que me vio No tenía que bajar, ¿verdad? Mejor Me pego a ti, Valle Lo que llegas Porque si no No puedo hacer nada No, pero ya No podemos hacer nada No están acá abajo Están haciéndose el Reggie Ah, deben estarse Haciendo esta madre Me voy a quedar aquí De todas formas Sí, lo están haciendo O vamos al Eliki Mejor Prepárense para ir arriba Por el Reggie Sí, sí, sí Vamos aquí arriba Allá anda para el Reggie Ya voy, ya voy Acorde a dónde está haciendo Acorde a dónde está haciendo Vea el Reggie Ya se la agarraron Ah, no, todavía no Sigue, Vivo No, el problema es que nos lo va a traer Llévatelos a otro lado Llévatelos a otro lado Para que no los persigan Bueno, tendremos que ser nosotros Sin record Estar siguiendo los tres Denle ustedes Si tienes velocidad X Quémalo Porque se apendejan luego Nos lo van a intentar robar Ya está Estaba abajo a alguien en el arbusto Ya, ya lo hicimos Ya está Ya está hecho Ya se arruinó a sí misma Ok, cinco segundos para Zapdos Se fue el ser ahora Se fue el ser ahora Se fue el ser ahora Así que podemos defenderlo Lo están dejando Lo están dejando El Eliki No, ya no Hay que aprovechar Empezamos el Rayquaza En lo que están defendiéndolo Yo digo que sí Vamos, están Sí, vamos, vamos Están ahí Vean, ven Sí, sí Se están apendejando con él Además entró LOL Bueno, ya no tengo que hacer nada Por el resto de la partida Sigan ustedes LOL Pepe, anotemos estos 84 puntos 83 Cuatro Cuatro Vamos a stunearlos Ahora meto a Unite Se curan en los que están ahí Ajá, un poquito Se siguen stuneando No, están stuneando Yo los stuneo a ellos, güey Y ahí están Voy a regresar Regresa Anota, Pepe Bien hecho Ahora vete de ahí Queme humo Ahí está Bien, 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 bien Vamos aquí Mira, soy un buen support Es un buen support Él es un buen support Está divertido de usar Confi, la verdad Pero sí necesita bufeos Necesita un bufeo Vienen acá abajo Vénganse a base No estén allá con ellos No mamen Además de que Si algo malo pasa en la partida Sé que no es culpa mía Este, güey Voy para arriba Güey, está chida La pinche Magical Leaf Mejorado Voy a ir con eso Voy a ir con eso Cuatro muertos No se han rendido Cinco muertos Y no se han rendido Güey, qué pedo De verdad Estos güeyes tenían Arriba la esperanza Abuelita Qué pedo Se odian Me separo de Pepe Todavía tenía el escudo Si meten a Paumo En el juego Ay, güey Lo streameó Lo streameó a Pepe Pepe lo tenía que jugar A huevo Sí, sí, sí Pues vengan a obligarme Putos Ven, te obligo Perra de mierda Ven No Estuvo bien Estuvo bien Su composición de ellos Sí daba mucho miedo Pero no eran tan buenos No, la forma de jugar Estuvo rara El tiranita era más largo La verdad Jugaba con miedo Cuando no debes de jugar Con miedo usando tiranita No, tiranita era centra Con toda confianza A mí me prometieron Este Pérdidas hoy No estabas ganando No, no Ahí vengo, espérame Dale Güey, de esos 108 puntos Yo no noté Manualmente yo no noté ninguno Esa parte del Confixi se me hace Que está broken La anotación Automática Conjunta Y es que no te aumenta El tiempo, ¿verdad? Por esos puntos extras No No Es como si fuera lo mismo Vamos a ver, voy a ver si son bots No, no son Verga Comes A ver, déjame revisar Yo no le creo Gracias No, no son bots, güey No son Es que somos la verga Uy, Dios mío Me siento cómodo con el Asomari La verdad Está bueno Me siento cómodo con Confixi Porque no hago nada ¿Te sientes Confixi? Ah Ajá Soy todo un comediante Me sigue sacando de onda Que sacaran el Metroid Prime Hoy mismo Hoy, hoy, hoy O sea, eso estaba listo ya para salir Eso ya lo tenían listo, sí Ya lo tenían rumoreado Desde hace un chingo, güey Sí, de hace más de un año Ya confirmaron el rumor Ya confirmaron el rumor Moramos esa frase Siento que lo tenían ahí Estancado De acuerdo, voy a cajar mis premios Dale Ya está por monedas Ah, ya salió por monedas el Confixi Capaz si lo compren No, lo compraré cuando me digan Que lo bufearon Hijo, le siento que si bufean a esta madre Tal vez si se lo rompen, ¿eh? Confixi Es probable Confixi fácilmente Si se puede romper, la verdad Es que el concepto que trae Si es rompible Como diría la chavista Es rotacionable Con que le suban un poquito la curación Si se podría Híjole ¿Y cuánto cuesta en monedas el Confixi? 12 Verga, vétela a ver A menos no cuesta 14 12 mil, sí Tengo dos licencias temporales Así que no tengo prisa No me hubiera quejado Cuando estaban en 10 mil Lo que dice Mr. Rubensio Debería costar 8 No mames Hay un chingo que deberían costar 8 No mames El Dodrio debería costar 8 Vételo a ver Ah, sí, Dodrio Nunca fue bueno, la verdad Como la miniatura de los videos Nunca fue bueno No era malo, malo Pero... Nunca fue bueno ¿De qué se tratará Pinche Toy Story 5? No manches Va a ser otra historia De que los juguetes se pierden Se pierden, sí Sí, pero larga Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo En todas, sí Mira, yo siento que va a ser Una película sin Woody Probablemente Seguramente, sí No, seguro O que lo quieran De los que quedaron ahí ¿Eh? Se ha cerrado el programa Causa de un error Nice Es una advertencia De que ya, güey Deja de jugar esa mierda Un chingo de personajes Que no tengo Es encargado y ahorita Sí está bueno Bueno, cuando a mí me tocó Era bueno Pero no roto, vaya Debe estar bueno, güey Porque el próximo pase es de él Ahorita no sé cómo esté Aunque el concepto Me gustaba de ese, güey Que corría en una sola dirección ¿No era? Los ataques Era donde estuviera apuntando él No la palanca del jugador ¡Vierda! ¡Qué asco! Aún no sé, estaba bueno Era casi como un control de tanque, vaya Es como si ni Vivi Ni era a México Eso no pasará jamás Ya me di cuenta Qué bueno que te dieras cuenta Hasta Nimu vino a México, güey Sí Ahí se salió tu personaje de luego A ver, déjame ver qué hay en el bazar Que tiene un chingo que no entra De hecho es lo que hice Para que se me crasheara, güey Intenté entrar al bazar y Me mandaron a la chuta Por la madre con g ¿Por qué tú con g? Viense la verga Me da risa que el traje de recuas Aparece de Loki ¿Loki? Sí ¿No es verde? Verde y amarillo, sí Y es que tiene las Estas cosas del cuello Así como ¿Es cierto? Y no, le faltan los cuernos amarillos, güey Esa es la de Loki ¿Qué onda con este traje? Sí, está con gemas nada más ¿Qué pido? ¿Por qué se volvieron tan marros En esta? Porque son Pikachu's Y la gente paga Pikachu's, güey Pues vieron que sí le sirvió, güey Lo de las skins de 40 dólares Y este skin tan hot De Jotito Sweet Set ¿Quién se fue ahí? ¿El? A Peter se le crasheó el juego Sí, se me crasheó el juego Momento Unite Es una advertencia de que dejes de jugar Sí, güey Estoy diciendo ya basta Mira, se me crasheó también a mí ¡Ah! ¡Se me crasheó! ¿Por serio? Te emociono Sí, estoy viendo su directo y sí Por entrar en el va a hacer se me crasheó No manches A mí también hace rato igual Loool Miren gente, ya pueden descargar los Game Boys O sea, aunque no pasen la partida Dude, Game Boy Advance en la Switch ¿Y dónde el GameCube? Ah, eso estaría bien, la verdad No creo Estos juegos son más pesados ahí Eso es cierto Pesados O sea, para bajarte la aplicación del GameCube Serían mínimo unos 16 GB Y eso con poquillos juegos Que cada uno pesa Entre medio GB Este... Hasta el GB y medio Los juegos así más ligeritos de GameCube Que he visto pesan así Con unos 450 MB Es muy pesado para Para ponerlo así Me sorprende Más que nada por la pinche Switch Que tiene 32 de capacidad Nada más así ¿Alg está 145? ¿Ahora sí se animarán a jugar Mario a Luigi? Claro que sí Lo bueno es que se puede jugar en español En realidad sería más fácil Si queremos pasar el control Sería jugarlo en copia de seguridad Eh... Pasar el control en un juego así Está incómodo Porque sí tienes que adaptarte A los combos y eso No juega nada más alguien y je Yo sé Nunca lo acabé Nada más lo inicié Pero me parecía súper incómodo Lo... Cómo se hacen los combos de Mario y Luigi Era fácil, güey Y a los demás juegos de la saga Sí lo hacen más fácil Eso lo pulsa A, güey No, no es cierto Es con ciertos timings bien fumados Por eso, güey Ay, gato ¿Qué quieres, gato? Qué hermoso Eh, a mí mi favorito de esos de Mario y Luigi Sí fue el de... Partners in Time Se me hace el mejor de la saga, la verdad Y es el menos popular No, el menos popular es Paper Jam Ah, bueno, sí Esa madre... Esa madre no existe, güey No Esa madre no existe El Partners in Time Sí se me hace gold Esa madre Dice Under Striker Nibby, si pruebas a Clefable Para que veas el cambio Sí, güey Ya streamea a Clefable en su tiempo Y es el personaje de su port Que más suele usar actualmente Sí, sé que cura un putero, Clefable Y más ahora que le subieron la curación del... Del Heal Pulse El Clefable estaba muy bueno Sí Le subieron la curación, güey Sí, eso es porque lo bufearon Ajá Curando un chingo y en área Y lo bueno fue que le bajaron el volumen Al efecto de sonido ese Ay, estaba bien molesto Sí El prrm, 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 prrm Como el de Duraludon también Ah, ya sé Ah, Duraludon que divertido De jugar ese El bose de Inside Story También estaba bueno Sí Es que me gustaba mucho Cuando se le metían así Adentro del hoyito del pito, güey Al bose Ajá Oh, una raid de... Zunjara, gracias Zunjara, gracias A la verga, casi un equipo Full poción Poción Jol Ok, si Si nos ganan ya, se acaba el stream Sí nos va a ganar Por eso Yo creo que se acabe Puede que sí sean gente que sabe jugar Pero se están poniendo límites Echate de mierda ¿Por qué no spamean el sticker de Azumarill que Pepe hizo? No les gustó Axo, muévete Sí, ya me di cuenta, güey No nos quieren Es que me quede viendo El F Oye, se supone que el F Soy yo No, no Ahí están spameando los stickers, güey Ya nos quieren, por fin ¿Sabían que cada vez que son un sticker Le dan a Pepe cinco centavos canadienses, güey? De Bolívar Vamos al indie de abajo ¿Lier, güey? ¿Sabían, banda? Cada vez que usan mis stickers Llenan un mililitro de agua mi... Mi... Vaso? Mi... No, mi charola Mi plato de agua Me alegra que Pepe sea consciente Conciencia de clase ¿No más? ¿No más? ¿Qué? Lo hice yo, lo hice yo Yo lo hice Yo lo hice yo Déjame pegarme a Conan Ella sabe tratarme bien Qué divertido Ahora me separo para juntar pétalos Me uno de nuevo Focuse en el Lucario, porfis Eso intento Te voy a chequeteen Espera, me voy a... No, tengo que fusionarme otra vez Ahí ya, ahí está Ahí está Ahí está Listo Eso, chequeteen ¡Ese güey al quemar escape! Dejó al Gardevoir morir, güey Qué pendejo Sí, güey Se asustó Es que si ves que la sumar le funciona Que si le haces target a uno solo... ¡Le mata, le mata! Ah, sí, ya entendí Al flashear Yo no man... Si no flasheaba Yo no mataba al Gardevoir Al RAL Ya entendí a qué te refieres Al momento de flashear Le di single target Y lo asesinó ese güey, básicamente ¡Oigan, rápido! ¡Estoy solo! Todos lo estamos Güey, el Caminomeister puso modo de multicones en la sala, güey ¡Dale las gracias, Pepe! ¡Sí! ¡Audíelos, Pepe! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Ay, falleo, güey! ¡No podía! ¡Target de mierda! ¡No, no podía, güey! ¡Sorry! ¡Fataron todos! ¡Ah, no pude hacerlo! ¡Van a destruir arriba! ¡El de arriba, el de arriba, el de arriba! ¡Ajá! ¡Que acorde no hace nada! ¡Güey! ¡Vámonos aquí ya mejor! ¡Me está robando! ¡Ya! ¡Güey, ayúdame con esta zona! ¡Ay, yo la maté yo! ¡Ay, si se dimos muchos puntos abajo! ¡Güey! ¡Me van a asesinar! ¡Ya, ya, ya! ¡Les puse humo! ¡Escapa! ¡Güey! ¿Qué te haces por quitarme la recovery, Pepe? ¡Ah! ¡No, avisa, güey! ¡Buena! ¡Espera! ¡Voy a apagar acorde! ¡Necesita más HP, Kei! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡No! ¡Aquí me pegué! ¡Ah, Axe! ¡Akorde! ¡Ven para acá! ¡Sí! El nivel la vamos a con hambre Yo sí, güey ¡Qué verga desaparecido! ¡Sí! ¡Anoten! ¡Anoten chaquetos! ¡Rompang antes de que entren! ¡Y anotar te da experiencia! ¡Te da! ¡Akorde! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Sí! ¡Anotar te da experiencia! ¡Anotar te da este! ¡No, no, no! ¡Experiencia no! ¡Quería decir este! ¿Recarga de Unite? ¡Sí! ¿Eh? ¿Sí? Desde siempre Desde siempre, güey ¡Es horror! ¡Se quedó a nada! ¡Va para arriba, Pepe! ¡Ay, perdón! Quiero ayudar a esos güeyes ¡Perdón! ¡Ujule! 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 ¡Se rompan arriba! ¡No pasa nada! Vamos bien, pero no se confíen ¡No! Le dan tres, güey A ver... Vamos a curar ¡La partida importa más! ¡No, no es cierto! ¡Tiene que quedar bien con el bebé, güey! ¡A la pena! ¡Dios mío! ¡Tremendo golazo! A ver, te voy a curar Ahora te apuesto Aquí Una apuración aquí ¡Híjole, híjole, híjole! ¡Vayan para arriba, vayan para arriba! ¡Híjole, Peter! Te voy a... Ya, te di el Unite No quiero que te murieras ahí ¡Vayan para arriba! ¡Undete! ¡Undete! ¡Me está equivocando de botón! ¡Estoy pendejo! ¡Vamos arriba! ¡No hay nadie arriba! ¡Voy para allá! ¡Voy! Voy a regresar a base, PG Dale, yo también Regresemos y me pego a ti Espera, espera, espera Ahí voy a subir, ya no es normal Ahora cuando llegue te... Ahí está este güey Listo Vamos a ver Necesito la hoja mágica aquí Está, está Mateo al lagarde ¡Ay, ya se murió! Hay dos muertos, ok Hay que defender un poco Salte para que nos ayudes con el DPS Lo estoy haciendo ya Ahora me pego de nuevo No, espera ¿DMS o cómo se dice? El BDSM, sí Espera MS por la noche Vamos abajo Bueno, hay gran idea Banana Sí, mejor abajo, abajo, abajo Axon, anota esos 39 Bueno, son más Yo tengo 20 Listo, bien hecho Ajá, ayúdenme No Tres ¿Ya? Yo creo que ya tiraron su render mental Estos güeyes Eh, sí No se confíen No se confíen Vamos a hacer el chaqueto de abajo Aunque no sirva a parar Está ignorando el sword ¿Por qué? Voy a pegarme acorde para curar No mames, maté el sword En su jungle Sí, güey Tengo soul ring Vas a mana, güey Vas a mana, carajo No A la verga Lo maté yo Chá, les mataron Pero no ten 9 puntos en la central Así que estoy feliz No les pasa que hacen su render Mental Acorde, abajo, abajo Ayudemos abajo a Peter Ya está muerto Vamos para allá ¡Hola, Bird! Ay, güey Ay, güey, güey, güey Sí pueden, sí pueden No estaba pegado a nadie Ahora sí Sí, sí, sí Escapas, escapas el ahora Hijo de furra Guard de guard, no lo ignoren Tiene 50 el pinche Eh, voy para No, lo maté Creo que se retiró ya el ser ahora Vamos arriba Vamos arriba No, lo maté yo Ah, sí Ah, no vi cuando lo mataste Vamos arriba, vamos arriba Que sí, ya va a aparecer Ya va a aparecer Ya, vamos a empezarlo Porque ya nos quedan 20 segundos Sí, sí, da tiempo, sí, da tiempo Sí, da tiempo A ver si llego Que no creo Si no ustedes lo derriten, supongo Ya casi está Se seguía Pepe Vamos al centro Ah, Cerro Arc estúpido Cerro Arc es malón O sea, ese güey que lo está usando ¿Qué hacemos? Lo empezamos Lo empezamos Hay que empezarlo Hay que empezar arriba Hay que empezar arriba Pues Sepárate Nibia Ayúdame con el DMS Ok, ok, ok Si es con sexo Pueden contar conmigo Tiene United, tiene United Ahí está Uy, intento robarlo, eh Listo ya Lol Hola, bestia Casi lo roba Casi lo roba Casi lo roba El Gardevoir Sí, se lo vi Maldito Hasta que Sí Perra ¿Está en HBO En algún sitio La Sinister? No sé, güey Aquaman ¿Cuál cosa? Una kill Sinister la película esa Ah, déjame ver Güey, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos ganando tanto hoy? Pero que Confi está roto, güey ¿Por qué está en Prime Video? Dice Sinister ¿Qué? Dije Sinister Ya me hace Confi, lol No me estoy Sinister Ah, Sinister Sinister Se llama Poltex, güey O sea, le estás diciendo Sinister Sí Pues un par más, supongo Y ya Una rankeada más Una chupada más Una y ya, nomás Sí, una y ya Ah, bueno Una rankeada Vamos Eh, vamos a perder esta Para ser humildes, güey Sí, exacto Déjame ver cuánto está mi win A ver si me da tiempo De ver mi win rate con Confi Ah, espera No era en este menú 90%, güey Bueno, ya me siento Solo hemos perdido dos Ay, no ¿Qué pasó? No, nada Ah, me regreso a este menú No mames No, vamos a ser humildes, banda Vamos a perder a propósito Esta, eh Mira, 71% Güey Sí, güey Puro ser carreado Yo carreo, güey Hasta ahora solo he usado A Sinister En dos partidas Ven a México, Nibi No, para qué, que gano con eso Pues estar en México De hecho, hoy cuando estaba conduciendo Dije, coño, qué ricos estaban los tacos Quiero unos tacos ahora Tú sí, güey Pero nunca has venido a México Vamos al centro, güey Vamos al centro Vamos al centro, güey Sí Y me acordé de ese extensible Cuando Peter compró unos tacos Y tenía como un limón ahí Una salsita en una bolsita Mira, Peter Peter Le había comentado de bochis ¿De quién? De bochi ¿Cómo? ¿Por qué tenemos la insignia De que no jugamos? De que dejamos Por más de 15 días el juego Porque se bañan Porque Nos queremos un poquito Piden amor propio Sí, exacto Me estaban pidiendo la build de Azumar Y les esta es la que llevo Fin Voy a hacer atacarte yo Aquí está No es nada especial Llevo seguro debilidad Porque me caga estar stackeando puntos Fin Fin No, es bueno Adiós Es bueno Es bueno Te pregunto que se sentirá Está muy frágil su equipo Hace daño Pero es frágil el equipo Nos pueden derretir Si lo juegan bien Sí Total Era una derrotita Para irnos humildes Sí Sí Vamos a ir humildes Ya dijimos Y vamos a comer humilde Humildemente Suavemente Sí Señoras Peter muévete Perdón Estaba viendo a mi cerebro Es más interesante Mi celular Güey No vamos a perder esto Güey Ay Dios mío Ya lo dijimos Yo tengo que carrear ahora No hay que perder ¿Dónde está el humilde? Se supone que el FK soy yo ¿Aquí me le aprendes del ataque Para unirte? Al 4 creo Oh Me falta un nivel más ¿Lo llevaste Adson? Sí Ah bueno Ya hizo la primera sangre ese güey First block Ah no es al 3 que se aprende Sí porque luego el 4 es un poco difícil ¿Pero vamos a presionar estos güeyes A que abandonen aquí? A ver Presionar A ver ya tengo para curar Escapó Espera déjame pegarme a corte mejor Jajajaja Vamos al centro por unos tacos Oye en un 3 así ¿Dónde estás? 5 5 4 Cuatro Bien Bien, bien, bien Ay, acorde, está casi muerta Me voy a pegar a Peter Ay, güey Cómete la berry, acorde Vamos a hacerlo Vagina La quiero, es mía No, no, mi vagina Ay, mi vagina Ay, sí, es mía, sí, es mía Ay, mi vagina Me quiero curar esta vidita que me falta Uy, viene el urchipo Deberían Estamos usando el de agua Deberían no ponerle el símbolo Para que te confundas que urchipo es Uy, voy al centro Apoyarlos Significa que yo voy también Ay, güey, fallé Matemos a este Ya, se fue Regresó Vamos para arriba Vamos arriba ¿Quieren ayuda? No Vamos a meter eso No te me despegues Ni voy a otro Vamos a meter eso Sí, métete ahí para yo conseguir Los que me faltan Déjenme Ay, yo tenía más Teníamos más Teníamos Teníamos más, güey Yo tenía 30 puntos Ah, ok Ya tengo magical leaf Qué bueno Nosotros teníamos 31, güey Porque somos dos Somos viejos Tenían 28 Ah, yo tengo 28 Ah, sí Qué mal Sí Tum, 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 tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Tum, tum, tum Hárganos todos ustedes Yo soy un huevón Amo este ataque de las flores Y ahora robar jungle No nos fue tan malo hoy la verdad La perdemos ahorita en el remonte Seguramente la perderemos en el Rayquaza El pop de Nibi y el mío es casi el mismo Es lo mismo Ay no se murió Peter No 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 me hicieron gamban de 4 Yo no estaba siguiendo al chaquetín de De Lurshifu y no me esperaba Que estuvieran todos ahí Me hicieron gamban de a 4 A ver Peter ya Ok ya está vivo Listo Es el mismo directo Dicen que ahí tengo uso con confi La gafa esa que es de color azul La otra que parece una gafa redondita normal Y el repartidor experiencia No voy a tener unite El acorde está muy mal Y así la destruyeron Ahora yo me bajo para matar estos 4 Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Espera acorde Dame pegarme El guarde Me dejó solo Que colegio se vio eso Que lento eres El individuo musculoso Justo me pegue a acorde Lo que terminaba la animación Acorde desapareció Y no me pegue Me voy a base No Ay en serio Me tenía que encontrar Que peda Empiezalo Empiezalo Que me quería regresar a base Y luego A tu Pikachu Así de pura casualidad Listo Anoten chaquetos Tienes mi apoyo Puta Tienes mi apoyo Puta Ay no mames Está aquí este wey Ese grupo del Curie Emblem Es de lo mejor Adoro los grupos de Curie A ver Ok Vamos a romper acorde El orto Ahí está Nos han rendido Vamos a hacer al rey Es que tienen la oportunidad La verdad Les salen los apoyo Con FG Es que no sirve para nada Pero Da 20 puntitos Vamos a matar al Gardevoir Y con eso me refiero a Peter ¿Qué hacemos imbéciles? Si no Es muy arriesgado No se debería pushar ahí No se puede evitar No lo evitaste No yo me la puedo robar De hecho Son lo mismo Están fusionados Dos Rosamente Pero más unidos Ok Aquí también Deberían aparecer Indies ahí Rápido Sí Quiero usar mi bufeo Que le robé acorde A un TANAC Y ya lo visto Ah no Buena Listo Listo Curada Los desintegramos Sí Acorde Si tienes puntos Si ves que hay puntos Que sobran Recógelos Porque eso Se me acumulan a mí Aunque tú ya tengas el tope Por si acaso Sepan eso Yo estoy a tope Sepan eso de confi Ah ya se rindieron Se rindieron La verdad es que sí Ya a este punto Sí lo veo imposible Para ellos Sí Tendríamos que haberla cagado Bien fuerte en el Rayquaza Para que Nos ganaran Y tal vez ni así Se les impedía Que pudieran ganar Sí Bueno nos vamos Que una win banda De hecho Güey Solo perdimos dos Solo perdimos dos De siete partidas De nueve partidas Creo Ocho Solo perdimos dos Confi está roto Sí O sea Güey Confi es una mierda Y aquí nos fue bien En el directo de Tiranitar Nos fue de la verga Porque pepe es manco Güey Lo está usando Adson Porque Adson es manco No solo lo usé una vez Güey Solo lo usé una vez Y ganamos cuando yo Luce Uuuu Fue lo que ganamos Manco pepe Ya pégale al chamaco Pendejo Güey pero es que Mira o sea Recovery Aún así Peter hizo más que yo Adson hizo más que yo Es malo el confi La verdad Es malo sí Uno que más o menos Sabe lo que hace Si puede Eh Confi tiene que ser El peor personaje Para ir solo Q Híjole Está difícil Si no te coordinas Aunque eso es verdad De muchos soportes En general Del rol soporte Sí Excepto Whimcicott Sí Whimcicott Sí Pelea Vaya ¿Whimcicott? El de gos El de gos El de gos Es Whimcicott De paldea De como se llama De 6 y 1 va 2 Es algodón Güey Sí Es lo mismo Es lo mismo Güey Algodón es algodón Me dieron un sticker Por darle like A la gente Fue un buen directo Y me murió No ya Ya gente Confi Mi 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 nueva main Ya banda Ahora pueden pasar Este directo Diciendo que no Los de Metapod Dicen que es bueno Confi ¿Quién es Wigglytuff? ¿Quién es Blizzy? ¿Quién es Clefable? No, es Confi Gente El mejor support Dicen aquí Soy un buen directo Soy un gran directo Soy un buen villano ¿Quién está para la raid? Yo, güey No sé, güey Peter Nath No, Peter me cae mal No le des eso No, yo nunca le daría raid a Peter Dale por el orto Si eso le desgarra el ano Sí Sí Zahir dice Recién llego Y ya se acabó ¡Oh! Puedes ver la repetición Eso también nos destamos Dice Understriker Nibby ¿Cómo se sintió Pegarte como los perros? Eh, écheme agua No estuvo bueno ¿Vas a seguir jugando Super Mario Bros. 3? Es probable Es probable Nada más que A ver, me voy a salir del grupo de aquí Porque Quiero reclamar mis Recompensas Mis recompensas de ¿Cómo se llama? De De Competitivo Que como no había entrado Este Ah, ya se me crashó a mí Jajaja LOL Estabas en la tienda Sí LOL Parece que hay un boha ahí Tienda colera, güey A ver, mira Voy a ver Voy a ver Si hay skins De De moneditas, güey A ver, vamos a ver De boletitos De boletitos negros Ajá Son las mismas de hace meses A ver, vamos a ver Uy, mira Son las que estaban hace 7 meses Jajaja A la verga Esta ya tiene Dos años Esta ya va para año y medio, güey Wow Es cierto En unos meses Unite cumple dos años No mames Wow Vaya Esto sí es interesante Está en Chafa Los skins del Delphox ¿Cuál? ¿Cuál de La de paz? La de pago, güey Bueno, despídense Obo es esta Obo es esta